Advertencia. El siguiente video no va dirigido a gente muy sensible o gente que se ofende por memes. Estoy tiritando y hoy día, hoy, no voy a poder dormir viendo esta cosa. Es que... Vale, 50 likes y continúo esto porque es que no puedo más, no puedo más, no puedo, no puedo, ¿vale? También, obviamente, para ver lo que me acaba de pasar, suscríbanse ahora mismo, ¿vale? En los próximos 3 segundos tienen que darle a suscribirse ya. Y comentar, ¿vale? Comenten 3 veces con el codo porque tiene que ser sí o sí con el codo. O sea, si no es con el codo, no cuenta, ¿ok? Tienen que comentar sí o sí 3 veces con el codo. Hashtag no veas Gonzalius a las 3 AM para que no les pase lo mismo que a mí y así saber que ustedes estarán a salvo de todo esto, ¿vale? Que es terrible. Es que no me lo creo. Les tengo que contar, ¿vale? Estaba haciendo una reacción a un video y es que lo que me pasó fue horrible, ¿vale? Fue lo peor, pero lo peor del mundo, ¿ok? Así que tendré que mostrarles, ¿vale? Voy a dar paso a lo que sería esta reacción que hice a un creepypasta que en realidad no sabía que era real. Es que en verdad pido muchas disculpas a quien sea el que me esté atormentando ahora, pero... Así que ahora doy paso a lo que sería la reacción. Y recuerden lo que les dije. Suscríbanse, denle like. Llegamos a 50 likes y es que... No me lo creo, ¿vale? Y comenten 3 veces con el codo. Hashtag no veas Gonzalius a las 3 AM porque es que así son inmunes, ¿vale? Esa es la inmunidad que solamente viendo un video y haciendo esas cosas eres completamente inmune a un demonio. O sea, es que así es la vida. No hay mucho que discutir, la verdad. Así que ahora sí... Es que no puedo, pero tengo que dar paso, ¿vale? Tengo que dar paso. Y recuerden seguirme en todas las redes sociales para también, aparte de tener esa inmunidad, saber que también son inmunes a lo que sería este... Sí, así es que no me lo creo. Es que no puede ser. Lo que me pasó es... Es terrible, ¿no? No puedo con esto, la verdad. No puedo con esto y la verdad podría quedarme así otros 5 minutos alargando el video y que solamente un tercio del video sea lo importante, pero no, no, no. Es que no es eso, ¿vale? Es que en realidad no puedo creármelo. No puede ser. Y esto no lo puedo quitar del video final. ¿Por qué? Porque no me lo creo. Es que no puede ser, punto. No hay muchas discusiones que... No... Recuerden todo lo que les dije ya. Suscríbanse, denle like, comenten tres veces con el codo hashtag no voy a conseguirse a las 3 de la mañana. A las 3 a.m. Es que ya me confundo de las palabras. No sé nada. Ya tengo mucho, mucho miedo. Voy a darle y que sea lo que sea. A ver, este es un creepypasta. Esto es algo muy serio, ¿vale? Que me hizo un fan, ¿vale? Me hizo un suscriptor. Que la verdad es muy extraño, ¿ok? Porque no sé qué podría pasar, pero es que tengo mucho miedo. Tengo demasiado miedo, la verdad. Así que, nada, vamos a ver qué va. Aquí podemos ver qué dice. Así es, jefa, yo tengo sexo. O sea, qué palabra más fuerte, ¿no? No sé qué va a seguir a continuación. Vamos a dar el play, ya. A ver, a ver, a ver. A ver. Ya empezamos terrible. Esto me está dando... Me está dando mucho, mucho miedo. Tengo los pelos ya de punta, la verdad. Yo también estoy grabando esto a las 3 de la mañana. Estoy grabando esto a esta hora. Así que por eso no puedo hacer mucho ruido, pero... Pero es que esto... Esto me pinta muy mal, la verdad. No sé si quiero seguir viendo esta cosa, pero... Es que si sigue así, no voy a poder descansar esta noche. Voy a pasar el árbol y voy a terminar terrible. Es que no lo sé, no lo sé, pero... Vamos a continuar ya. Uf, cuidado. ¿Qué dices? No. ¡Holo, qué miedo! ¿Qué... ¿Qué se murió? Pero en eso que llega el vecino bien emputado, porque me había acogido a su perro sin su autorización y sin él. ¿Qué...? Un minuto después ya era... ¿Qué me estás...? Para matar el rato en vez de haber videos de Gonzálius, este había subido un nuevo video donde... Esto es terrible. Esto es terrible. ¿Qué coño me estás diciendo? No, 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 no. Quiero parar de ver esto ya. No jodas. Gonzálius había salido de la pantalla y ahora estaba en mi pieza. Él me tomo de la pichula y me la arranco. No jodas. Tengo ya mucho miedo. No sé. Espero que no pase nada muy extraño ya, porque al parecer si ves este video desatas una maldición. Una maldición terrible y pueden pasar cosas muy extrañas, o eso me han dicho. Pero bueno, no sé, ya estoy muy nervioso. Estoy demasiado nervioso. Voy a ver, voy a hacer un pequeño resumen de todo, porque es que es terrorífico. Es horrible. Recuerden lo que les dije, si no lo hicieron probablemente ya les pase lo mismo que mí. Es que no puedo más. No puedo más, en verdad, no. Que un tal Goku 999 fase 10 estaba en... Es que me cuesta hasta decirlo ya. O sea, estaba en su casa, muy tranquilo, comiéndose unos completos. Que había comprado en la esquina con Vanessa. Y es terrible porque le empieza a picar lo que sería el ojete. Se mete un completo y le sale con caca. Eso ya empieza a ir a ser muy perturbador y me jode mucho a mí, la verdad. Porque mi corazón está latiendo muy fuerte y mi piel está de gallina un poco. Luego de eso, le da la caca al perro de su vecino ya. Y el perro convulsiona hasta la muerte. O sea, se muere. El perro se muere. No es posible eso, o sea, ¿cómo? Luego... Es que... Ay, es terrible lo que ocurre a continuación. Llega el vecino, enojado. Porque, claro, se habían... Habían matado a su perro, se lo habían fornicado, pero sin él. O sea, faltaba el vecino. El vecino quería participar, pero no. Es horrible eso, o sea... Es que... Es un creepypasta más terrorífico que he visto en mi vida. Y en verdad estoy muy nervioso. Un minuto después, cuando ya eran las 3 de la mañana. Aquí es donde empieza ya... Lo perturbador que te cagas. Se puso a ver González. Se puso a ver el canal para matar un rato. Para matar el rato y... Y es terrible porque... Había subido un video a las 3 de la mañana. Un nuevo video. Donde me... Donde estaba haciendo lo que sería... La fornicación, la follación. Junto a un tipo. Lo que pasa es que... Le arranco la pichula a ese... A ese... A ese señor. Salgo de la pantalla. Salgo. Voy a la vida real. O sea, salgo de lo que sería el video. Y me meto a donde está este señor. El Goku. Y... Y es terrible porque quería atacarlo. Quería... Hacerle de todo... Lo que sería lo malo. Él invoca a Vanessa. Pero Vanessa no puede contra mí. Y es que... Es terrible. Es muy malo. Es horrible. Todo lo que... No voy a poder descansar. No voy a dormir en paz esta noche. O quizá ni siquiera duerma en realidad. Entonces... Invoca a Axblo. Llega a Axblo. Lanza un Kamehameha. Y me destroza. El poto. Es horrible. O sea, eso no es el final. Porque después Axblo me revive. Y entre todos estamos un poco de pana. Juliéndonos al perro. Y así termina este... Este horrible, terrible... Perturbador... Creepypasta. Es que... Mi piel está completamente helada. Tengo la... La piel helada. Pero es de punta. Estoy temblando. Aunque no se note. Así que... Uff. En verdad, no sé. No entiendo que... Ni por qué, ni cómo, ni cuándo. Pero... Pero... La verdad, no lo sé. Hola. Madre, ¿qué fue eso? Que se cayó un libro. Que se cayó... Que se cayó un libro. ¿Cómo? A ver. ¿Hay alguien ahí? No, 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 no. Se están cayendo las cosas. A ver, a ver, a ver. Un papel higiénico. Tengo que salir de aquí ya. No, no, no. Invoque a un demonio con esto. Soy imbécil. Por favor. No miren este video. Está maldito. No vean González a las 3 de la mañana. Porque va a pasar... Van a pasar cosas terribles. Van a pasar cosas... Uff. Muy, 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 muy malas. Buah. Me arrepiento totalmente de haber visto este video. La verdad. Bueno. Ya saben. Tienen que darle like a este video. Para que no les pase esto. Tienen que suscribirse. Tienen que comentar tres veces con el codo. Hashtag. No veas González a las 3 de la mañana. Seguirán. Servirme en todas mis redes sociales. Hacer todo lo que... Todo eso para ser completamente inmune. Y... Y así poder salvarse de... De todo esto. Y todo este... Caos que me está sucediendo ahora. O sea... Es... 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 No me creo como... Este... Este video... Es que es... 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 Es pésimo. Es malísimo. Ya no puedo vayar. Nos vemos en la próxima.